... ¿Te gusta cómo suena? Esa es otra forma de interpretar las canciones que obviamente son propias pero sabes que hay una canción que creo que es de las que instrumentalmente tiene más campo de acción es Snow Quarter algo así como podríamos decir los mexicanos sin un centavo mejor sin un quinto ¿Ya te has oído eso? ¡Ay! No traigo ni un quinto ya ni hay quintos pero bueno vamos a ver esto que es Snow Quarter Robert Plant desde el iTunes Festival aquí desde el estudio ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!